Baby tu, no tienes la misma actitud de ese día Triste y vacía, mami eres tu La que se jode la cabeza de noche y de día Por una porquería Si tu quieres repetir, pues dale más frente Perreito pa' que me bailes de mente Te pusiste más linda, chal Tenías ganas de darte Si tu quieres repetir, pues dale más frente Perreito pa' que me bailes de mente Te pusiste más linda, chal Tenías ganas de darte Tú eres mi hielo y te toca perrear Nos vamos a la disco a soltar el mal Vamos a bellaquear, te gusta bailar Yo pa' vacilarme, porto fatal Me vas a matar, voy a pedirte más Después que estés psycho pa' la casa Jamás se puede fumar Vamos a enrolar, traje un bloncito pa' poder quemar Welcome to my crib, baby Me encanta cuando te viene odio Cuando te tienes que ir, baby Que te quiero aquí Welcome to my crib, baby Me encanta cuando te viene odio Cuando te tienes que ir, baby Que te quiero aquí Baby, tú No tienes la misma actitud de ese día Triste y vacía Mami, eres tú La que se jode la cabeza de noche y de día Por una porquería Si tú quieres repetir, pues dale más frente Perreito pa' que me bailes de mente Te pusiste más linda, chal Tenías ganas de darte Si tú quieres repetir, pues dale más frente Perreito pa' que me bailes de mente Te pusiste más linda, chal Tenías ganas de darte Y darte Dile Tolaro, mami Dímelo, flow Maki Tolaro Te ves Nigos, lay beat, man La flow, maquín La flow, maquín Son, grant, man Amén.